¡Vale a ganarme taja! ¡A la una, a las tres, a las tres! Troteo por Siloé en el Joy Invention entre la tertulia y el Museo Colote de Siloé. ¿Dos mil niña, dos mil? ¿Qué más? Ahí vea, haciéndolos trotar. Que allá venía a Siloé a trotar y vea, los vea. Están trotando. ¡Hágale, hágale! ¡No sé qué, compañera! ¡Que la cámara le va a ayudar! Siloé en Sirio, Fundación Madaluz y Siloé en Sirio TV. En Rota de Barcelona y en Joy Invention, Tertulia y el Museo Colote de Siloé. No, este más les picó y ya nos lo cogieron. ¿Qué más usted? Yo escuchaba los zapaticos. ¿Quieres tomar gaseosita? Yo nunca un punto te tenía sol. ¿Quieres tomar gaseosita? Ahí pueden comprarla. Buenas. Pueden tomar cerveza, gaseosita, jugo, lo que quieran. ¿Con el litro? ¿Tres horas? Eh, sí. ¿Qué?